Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Habla el Señor, el que me formó desde el Señor materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob correga a él y conceder a Israel y todo Israel. Cantó así el nombre del Señor y pidió su beneficio. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas un siervo, solo para traspladecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Señor, te voy a convertir en los de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos lationes de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para ser voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser voluntad. Espera el Señor con la confianza, el que se inclinó de mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un pacto nuevo, unirlo a nuestros dos. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Así que dije, aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. En tu templo se me ordena, para ser tu voluntad. Esto es, Señor, lo que eres tú. Tú lees en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He anunciado tu propósito en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. ¡Adiós! 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 Aleluya. 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 Entonces, ¿cuándo dio este testimonio? Vi al Espíritu nichero en forma de paloma, y a Swordl se solté. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar bien higuero, aquel sobre quien veas que trabaje a representar el Espíritu Santo, ese es el que han bautizado con el Espíritu Santo. No es bien, yo lo vi y doy testimonio de que esteYes el Hijo de Dios. Palabra de la vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso